Hasta 100 soles están cobrando y estamos siendo testigos justamente hay un caballero de gorra negra que a nuestra llegada nos amenazó que nos retiremos de aquí y están siendo estos sujetos los que están cobrando hasta 100 soles para colocar un balón de oxígeno en la parte de adelante e incluso colocan unos ladrillos en el piso que son los que separan según ellos esta situación. Vamos a mantener por supuesto la reserva señora. ¿Está sucediendo esto? A usted ya le han intentado cobrar. Entiendo, entiendo. Giovanna, Manuel, lo que está ocurriendo acá en realidad es porque son personas que han llegado porque tienen a familiares mal. Vamos cercanos con el caballero. Caballero, ¿qué tal? ¿Usted tiene familia hospitalizada? Caballero, ¿están cobrando por los espacios? Es lo que están diciendo. ¿Usted tiene familia que está hospitalizada? ¿Y por qué está? ¿Usted tiene familia hospitalizada? ¿Por qué se retira, caballero? Bien, Giovanna, es lo que hemos evidenciado en vivo lo que está sucediendo. Es evidente lo que está pasando. Es evidente. Esa es probablemente la mafia, ¿no? La obligación es que llegue la policía, señora. Exacto. Tiene que llegar la policía, tiene que llegar las autoridades. Tiene que llegar la policía. Es lo que pedimos, seguridad para todos. Venimos de todos los distritos y debemos ser respetados y vistos por la misma manera. Es todo lo que pedimos. Esto es inaceptable, Iván. De alguna manera. Nosotros nos amenazaron a nuestra llegada. Nos dijeron, retírense de aquí. Vienen a grabar el dolor de la familia. Ese fue el argumento. Mentira, ¿no? Farsa total. Nos empezamos a dar cuenta por dónde iba, en realidad, el temor de nuestra presencia. Y es esto lo que hemos evidenciado. Estos sujetos se acaban de retirar. Se han puesto a ordenar los balones. Entonces, ellos colocan unos ladrillos en el piso. Y hay gente acá que está dos, tres días. Y si no tienes los 100 soles que te cobran, te pones atrás. Así de simple. Y la policía no está aquí presente, Giovanna Manuel. Y esto, justamente, Iván, es de lo que nos hablaba Luis Barzalo, que ellos han tenido ayuda de la Marina y esto comenzó a no ocurrir, obviamente, porque se controlaban las mafias que estaban afuera. Pero ahora están abandonados de alguna manera. Y la ministra de Salud ayer habló de crimen. Crimen. Bueno. Bueno, ahí está. Hay que controlar el crimen, ministra, y usted está en el gabinete. Dígale, por favor, al ministro del Interior, que no sé si tenemos, porque da la impresión de que no tenemos ministro del Interior en el Perú, pero si tenemos ministro del Interior, nominalmente es el señor Eliche, dígale que haga algo. O al ministra de Defensa, que, por supuesto, ¿cómo se llama la ministra de Defensa? No me acuerdo. Yo tampoco. Así de conocida es, así es su actuación tan importante, que, por supuesto, el Perú entero sabe quién se llama. El asunto es que la ministra... Nuria Sparch. Ya, ok. Nos lo acaba de decir, Tania. Pida a la ministra Nuria y al señor Eliche que apoyen aquí porque están lucrando criminalmente con la necesidad y el dolor de la gente.